Para el pueblo argentino es el día de pedir, de agradecer, de reconocer que el trabajo no solamente lo necesitamos como sustento, sino también para que nos dignifique, que con el trabajo de nuestra mano, con el esfuerzo, podamos sustentarnos y colaborar con la construcción de una sociedad mejor. Todos los años. ¿Qué fue lo que le pidió hoy? Pan y trabajo para todo el mundo. ¿Para el país, para los seres queridos? Para el país, para mis seres queridos, para mi familia, para todos. Hace años que lo hacemos, muchos años, más de 20, en mi caso 30. Todos los años se compra una espiga y se le reza a San Cayetano. ¿Cómo? Todos los años se compra una espiga y se le reza a San Cayetano. Sí, exacto. ¿Qué es lo que se pide generalmente? Por los seres queridos, por el país, por la situación que vivimos y por toda la situación que estamos viviendo desde hace tantos años que se vuelve a arrepentir. Nueve días previos a la fiesta, hemos optado ya desde hace varios años, ir recorriendo distintos puntos de la ciudad con el santo, invitando a la gente a participar de las celebraciones, a rezar, a notar intenciones, a bendecir. Así que estuvimos en Plaza Moreno, estuvimos en Parque Castelli, en 8.50 y anoche en Olmos y a partir de ahí, caminando con el santo, ya desde hace 18 años, por la avenida 44, para empezar a las 0 horas, este día tan lindo de San Cayetano. ¿Cuánto está la espiga? Y mirá, ahora la estamos vendiendo a 20 pesos, viste, porque está todo caro, no solamente la espiga, así que lo que veas, todo está caro. ¿Usted también entonces le pide a San Cayetano? Obviamente, o sea, por mí y por toda la gente que no tiene trabajo, viste, y para que aquel que tenga trabajo siempre piense en el que está afuera también. Y que lo pueda mantener. Exacto, y lo pueda mantener, exactamente, viste. De acuerdo, que como ya va dando la mañana, la gente seguramente sale del trabajo y vengan todos para acá. Ojalá, ojalá. José, además de las espigas, ¿qué más tenemos para San Cayetano? Tenemos velas, medallita con cadenita, pulsera, rosario de pétalo de rosa, de todo un poquito, velas, todo surtidito. Y más o menos los precios, a ver, nos acercamos un poquito, por ejemplo, el precio de las velitas. La velita, el paquete chico cuesta 10 pesos, 3 velas, 10 pesos, y las grandes, 15 pesos. Y después, estas que son italianas, 20 pesos. Arrancó recién el día, pero ¿cómo vienen las ventas? Y floja, todavía bastante floja, todavía no vendí nada, así que bueno, pero igual a la mañana siempre es así, a la tarde siempre se mueve acá la venta. ¿Y usted también le reza a San Cayetano? Soy muy devoto, soy de San Cayetano, la verdad que sí. Y hace años que vengo acá, hace 30 años que vengo acá. Mejorar la situación de trabajo o pedirlo directamente. Quizás San Cayetano, la festividad de San Cayetano es como un termómetro de cómo estamos como sociedad. Y me parece que lo que primero tenemos que resaltar de San Cayetano, sí el trabajo, sí el pan, pero sobre todo la paz. Me parece que como sociedad nos merecemos una sociedad más en paz, más pacificada. Aprender a ser más tolerantes con los que optan distinto, pensamos distinto. Me parece que no podemos seguir, no vamos a crecer nunca enfrentándonos.